Muy buenas tigres, aquí estamos en un capítulo más de Pokémon Escudo Isla de la Armadura Así que nos habíamos quedado en que teníamos que ir a hacer la primera prueba e ir a atrapar esos tres Slowpoke De forma calar, está claro, así que vamos allá A ver qué pasa aquí Ahí están, ahí están, los karatekas ahí están, ahí como ¡Os voy a pillar! Mira qué pachorras Es que encima hay bostezando y de repente salen corriendo los tres ¡La madre que los parió! Vale, pues... Mira, mira, es que mira, mira Los fitipaldis ahí como corren ¡Madre mía! Vale, pues yo creo que lo que tengo que hacer es buscarlos, exacto A ver, ¿por dónde se me han ido? Creo que se me han ido por este lado, ¿no? ¡Oh, un Chansey! Joder, ya me... Un día me voy a poner a hacer directo e ir capturando a todos los Pokémon que vea Y así ir completando la Pokédex Que la tengo ahí y... Más abandonadita Vale, derramada no sé qué ¿Y esto qué es? ¡Ah, que es un tronco! Y ese Pokémon, ¿qué Pokémon es? ¡Ah, míralo, míralo! Ahí está, vale, voy a cogerme la bici ¡Ay, ay, ay, mierda, que me equivoco! Y a ver si lo pillo Joder, es que está corriendo como vamos A ver, voy a hacer la contra, ¿vale? Aquí, 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 aquí Vale, vale, ahí, 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 me chocó con... ¡Mierda! Me he chocado contra otro Pokémon Dios mío, va a ser difícil Atraparlos O sea, ¿hay un truco o algo? O simplemente es ir a por ellos y ya está No he podido huir Huir No has podido escapar, me cago en la leche, tío Bueno, pues nada Tendré que luchar contra él Porque al final me va a hacer añicos al Pokémon Pues, ala, demolición Lanzapétalo ¿Se ha aturdido el solo? ¿En serio? Venga, a tomar por saco Joder, le quito muy poco A ver, Pokémon ¿Dónde está mi qualosal? Este me salvó de un montón Me salvó de miles en la historia Vale, venga, allá vamos Está confuso Se ha herido a sí mismo, tío Pues nada Llama final Bueno, golpe de calor Quería hacer llama final Pero al final le he dado a la A Antes de tiempo Venga, golpe de calor Me lo quitamos de encima Ala, ya está Y vamos a ver los Slowpoke A ver cómo lo consigo Y no chocarme con tantos Pokémon por medio Por favor A ver ¿Dónde está el Slowpoke? ¿Está por aquí? ¿Está por aquí cerca? ¿Está aquí? ¡Bien! ¡Uno! Tenemos a uno Vale Vale Venga, va Tenemos a uno ahí Bien Vale Pues le voy a hacer planta feroz Porque supuestamente no puedo capturarlo, ¿no? Creo que no Ah, ya Supuestamente no creo O sí que puedo capturarlo Ahí me han dicho Me han dicho que lo derrote Así que Hombre, es verdad Que son Son los Slowpoke Del maestro Así que Supongo que no puedo Pillarlos Vale Venga, va Me faltan dos Slow Has recuperado Chaqueta del loyo De Dreo Te quedan dos Slowpoke Rápidos por derrotar Vale Pues A ver dónde están Mira Allá hay uno Allá en el fondo veo uno Vamos para allá Vamos para allá Vamos Joder, macho Me como siempre a la maldita flor esta Que siempre está en el medio Y no la veo Joder En serio A ver Huir Vale Esta vez sí que nos ha dejado escapar Así que Venga, va Joder Estoy ciega En serio No veo a los Pokémon Estoy ahí cegada En el movimiento De esa tierra De polvo Y no veo a los Pokémon Que se me ponen delante Bueno Ahora voy a ir con más cuidado Venga, va Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ay! Joder Se me puso Vale A ver ¿Qué pasa? Va haciendo Rodeo Vale, vale, vale Viene por aquí Viene por aquí Joder, vale, vale Oh, no mierda Me he hecho que con Lickitung Me cago en diez Bueno Lickly 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 Ojo de ¿Cómo se llama este Pokémon? La evolución de Lickitung Venga Escapamos Yo quiero ir a saco con la historia ¿Vale? Y ya más adelante A ver Supuestamente me tengo que poner aquí ¿Vale? Supuestamente me tengo que poner Ahí Perfecto He calculado de primera Vale Pues Le hago otro Planta feroz Y lo derroto de una Hostia El sonido ese Era de De Slowpoke No era No me acuerdo Si, si Era el antiguo sonido De Slowpoke Si no me equivoco Muy parecido O de un ataque psíquico Ahora no lo acuerdo Pero si Me suena familiar El sonido Vale Pues venga Va Me falta uno Vale La camiseta Y ahora me falta El otro Que donde Narices estará ¿Estará por aquí? ¿Por la cueva? No creo Joder, tío Los Pokémon Los Pokémon Que se cuelan aquí Por todos lados Madre mía Por los Pokémon En serio Venga, va Huimos Ay, no Lucha, no Ahí Huir Venga Y a ver Y a ver Donde narices Está el último Slowpoke Que yo lo vea Porque supuestamente A ver Supuestamente Entonces Por la cueva No creo que haya ido Debe estar por esta zona De aquí O sea En Tauros Bueno, la evolución De Tauros ¿Dónde narices está? Aquí, aquí, aquí está Aquí está Vale A ver ¿Cuál es la ruta que hace? Ha pasado por aquí ¿No? Pues aquí me quedo Vale Viene, viene, viene Viene, viene, viene Aquí Bien, vale Uh, le he rozado con la rueda ¿Eh? Le he rozado con la rueda Menos mal que lo he pillado Vale Pues otra planta feroz Y así nos lo quitamos De encima Y ya así Recuperamos todo el Todo el El uniforme Cedreo Venga, a ver Empieza a llover Y yo planta feroz Y adiós Y el uniforme Que supongo que ahora Ya lo que quedan Son los pantalones Pobre ese Slowpoke, tío Ellos que eran tan felices Corriendo como unos posesos Con sus mini patitas ahí Ah, guantes del dojo Vale Y rodilleras Vale Pues ya tengo Todo el uniforme Así que ahora Lo que tengo que hacer Es volver al dojo Pues el dojo Creo que estaba para allá ¿No? Si no me equivoco Madre mía Que atropello aquí A 80.000 Pokémon Ala Pues se ha atropellado A un Doom Doom Sparse Este Nunca me gustó Este Pokémon No sé ni para Es que hay algunos Pokémon Que es como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Game Freak? ¿Por qué has creado Esta aberración? Hombre, es mono Pero Uy, uy Mierda, me lo comí, tío Me como todo Me como todo Soy súper mala Esquivando Vamos a ver Vamos a ver, tío Quiero mirar toda la historia Y todo Y luego ya Una tarde La típica Esto que Diga Pues abro stream Y voy capturando Todos los Pokémon Que vea Porque si me dedico Ahora a ir capturando A todo el bicho Que vea No termino nunca Bienvenido al servicio De Vale No, por ahora No quiero nada Aunque creo que Debería de Comprar Pokéballs Venga, va Que ya tengo El uniforme Yo He completado La primera prueba Los demás Veo que no Que no han podido Hola de nuevo Maika Un momento ¿Has recuperado Tú solo Mi indumentaria Al completo? Eh Si Le devuelves a Adreo Su uniforme Del dojo En fin Gracias Que nivel Maribel Felicidades Maika Has superado La primera prueba Con creces Si no me equivoco Es la primera vez Desde los tiempos De Lionel Que alguien que vence En solitario A los tres Slopock Fittipaldis Ahí Ahí es nada Como que ahí es nada Madre mía Es que hay algunas veces Que no entiendo Yo lo que diga Que vamos Que si es el primero Los otros O sea Acabo de venir yo Al dojo Y les estoy dando aquí Paliza gitana A todos Vosotros también Alcanzasteis a los Slopock Pero de derrotarlos No estoy de Plasti ¿No? Cachis Pues en serio Tío Eran super fáciles Con un Pokémon Tipo planta Lo llevamos Clarinete Pues venga Le daré un aprobado Raspado Oh Que benevolente En serio Tío Pero si Madre mía Vean Y con esas paso La prueba Pobre niño Tío Que está ahí Que no puede pasar La prueba Por cierto Tania Y los dos pequeñines Ah cierto Pichoncito Pichoncito Es que Ay madre mía Squirtle Bulbasaur Venir Oh Ay que monos Por Dios Bulbasaur y Squirtle Míralos Míralos Y Charmander Y por qué Charmander No Será porque El lionel Me dio ya Charmander Y por eso Entre todos nosotros Nos encargamos De cuidar A Squirtle Y Bulbasaur Yo diría Que están muy impresionados Por el desparpajo Que has tenido Para celebrar Que has superado La prueba Puedes quedarte Con uno de ellos Ambos se han sometido A un entrenamiento Muy especial Que les permitirá Giga maximizarse En cuanto alcancen Su última evolución Hostia ¿Cuál me quedo? Squirtle O Bulbasaur Ay quiero los dos Ay mirad Los dos me sonríen No puedo elegir No puedo elegir Ay Es que Bulbasaur Me gusta Pero lo que hago Las evoluciones No Y Squirtle Me pasa un tanto De lo mismo Venga va A Pito Pito Gorgorito Pito Pito Gorgorito ¿Dónde estás tú? Tan bonito A la era Venga Un, dos, tres Ya Venga Pues Bulbasaur Venga va Madre mía Habré hecho bien En coger a Bulbasaur Es que Bulbasaur Es que Los iniciales de canto Es que Son mi debilidad Tío Elijas entonces a Bulbasaur En Pokémon Experto En movimientos De tipo planta Venga va Si Es que es muy mono Bulbasaur Y Squirtle También Y encima Pues Bulbasaur Es tener ya El complejo De que nadie Lo elige ¿No? Pues entonces Pues venga va Ha salido Bulbasaur Al Pito Pito Gorgorito Pues Pues Bulbasaur Me quedo Mírale que Bueno Mírale que Félix Y es que Dan ganas De achucharle Bulbasaur Parece encantado De lo que hayas elegido Oye Me puede Llevar a Squirtle También O sea No hay ningún problema Para que los dos No se queden solitos Y sigan siendo compañeros Y es que ¿Por qué separarlos? Estos pequeñines Pueden gigamaximizarse Tras haber evolucionado Dos veces Así que Ya sabes Entrena el tuyo A conciencia El fenómeno El fenómeno Dinamax Sin duda Uno de los grandes Misterios De los Pokémon De Galar Y luego Está otro fenómeno Aún más especial Que el Dinamax Conocido como Gigamax Con el que Además de sus movimientos Cambia también El aspecto Del propio Pokémon Y hablando de Gigamax En el Dojo Maestro También tenemos Una cosita Que es Lo Nomad Max La Maxisopa Que agiganta A quien la toma Ahora mismo Que me apetece Ahorrar Es tomarme Una bien cargadita De maxisetas Anda Que no Lo Yo No ha llovido Desde la última vez Ven ya tenemos Entonces la segunda prueba Recolectar setas En serio Debéis ir a buscar Tres maxisetas La clave del fenómeno Gigamax Son rojas Y tienen un motivo En especial Yo diría Que crecen En lugares oscuros Y húmedos Bueno pues Doy prueba Por empezada Que os sea leve Titis Pues Supongo que estará en una cueva Pues entonces Yo me dedicaría A colmar De atención A este Skull Del tamono Tenemos que Fortalecernos Para estar a la altura De Bulbas Y compañía Pero porque Tenemos que Separarlos Que me quedo yo A los dos En serio Si necesitas Enseñar movimientos Nuevos A algún Pokémon Déjalo en mis manos Patrona Uy gracias Que servicial Este Ese chico Te enseñará Movimientos A cambio De fragmentos De Duralium No te cortes Si habla con él Cuando necesites Tu ayuda Fragmentos Dularia Mírale Pobre Skull Se va solito Sin su Compañero Bulbasu A ver Que me dice Este Los movimientos Son mi gran pasión Y me he puesto Detrás de la columna Ahí sin darme cuenta Me dedico A idear Movimientos Nuevos Día Y noche Bajo La supervisión Del maestro He consagrado Incontables Horas A concebir Numerosos Movimientos No pienso En otra cosa Puedo enseñarle Un movimiento A uno De tus Pokémon A cambio De una muestra De buena Voluntad ¿Quieres que le enseñe Un movimiento A un Pokémon A cambio De tu buena Voluntad Dice Ese cinco Fragmentos Si No Porque quiero Uy tengo 16 Vale Pulso De campo En vía ardiente Motivación Uy este Rayo Meteórico Me ha gustado Un poco Y este Del Potter Gris También Ya los Iré Potencia De acero Pero es que Son de cinco Más O sea Cinco PP Así que Ya aprenderé Ya aprenderé Todo esto A ver Que me dice Drio Me temo Que tú Si no Que tú Si no Es saber Me temo Que tú Si no Es saber Que sigues Sin ser Merecedor De reconocimiento Por mi parte Allá se Hallaré Esas más Y setas Y pso Y pso facto Y obtendré Una victoria Incontestable Pues venga Vale Pues vamos Ha dicho Que están Maica Mil perdones A ver Que quiere Mostaz Acabas de llegar A la isla De la armadura Como quien dice ¿Verdad? Entonces probablemente No tendrás Ni idea De donde encontrar Maxisetas ¿A que no? Pues no Supongo que hay En algunas cuevas O algo No hay problema Yo te enseño Yo el camino Y aprovechamos Para dar un voltio Ah pues mira Voy a ir con él Así me va enseñando Un poco Un poquito De la De la isla De la armadura Un poquillo Menuda caminata Vale Supongo que es A partir de aquí En el bosque Concentración En el bosque Concentración Que tienes ante ti Suele haber Cantidubi De maxisetas Aunque por lo visto Un grupo enorme De De gridet Se las tampó Toditas hace poco Pues vaya Pero es posible Que todavía Queden algunas En la gruta Calentamiento Al otro lado Del bosque Y pasado Vale Tengo que ir Entonces por la cueva La gruta Ten cuidadín Porque es muy fácil Perderse por aquí Pues eso Mucha suerte Con la recolección De maxisetas Que sea leve Pues lo único Que entonces Tengo que hacer Es conseguir La maxisetas Y ir hasta Hasta la cueva ¿No? Supongo A ver Que vaya para allá A ver ¿Y esta que quiere aquí? Hola Soy la señora Pozuelo ¿Ya has conocido A mi compañero El señor Pozuelo? Mi pala y yo Somos inseparables La llevo siempre encima Y hasta le he puesto Nombre Cucharita ¿En serio tío? Excavar es tan Inestimulante Mira Para celebrar Nuestro encuentro Quiero darte algo Un fragmento De Dularium Ah pues mira ¿Pero te vas a conformar Con guardártelo En tu bolsa? Claro que no Te propongo algo mejor Úsalo para financiar Mis excavaciones Y quien sabe Puede que acabes Con más minerales Eso si La pala se rompe Te quedará sin nada La que avisa No es traidora Te ofrezco Una experiencia Trepidante Aunque antes Voy a tener que pedirte Que aguardes La partida ¿Qué me dices? Pues venga va Vamos a probar ¿Qué es esto? Excavar siempre conlleva Riesgos inevitables Quien no arriesga No gana Eso es así Muy bien Allá voy ¿Y qué es lo que hace esta? O sea yo Me da Has encontrado O sea que ha enterrado Un fragmento De Dularium Si lo dejamos ahora Te irás a casa Con dos fragmentos De Dularium Sigo excavando Tú eres el que manda Venga va Muy bien Allá voy Vale Me ha dado uno Y si sigue excavando Igual consigue más Vaya que lástima He pillado una roca Muy dura Y se me ha roto la pala Joder No tengo suerte No tenemos suerte Todo el Dularium Que había desenterrado Se ha perdido A tomar pos algo ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Cuídate hasta que nos volvamos a encontrar Anda Vete para allá Vete para allá Y no me quiero encontrar más contigo Madre mía Vaya suerte Que tengo yo contigo Bueno Vamos a dejarlo ya por aquí El capítulo Y ya en el siguiente capítulo Vamos a por las chetas Y descubrimos bien todo lo que es la cueva Y todo lo que hay que ver Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!